La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud dio a conocer el último reporte de muertes y contagios por COVID-19. En lo que va del 2024, se han notificado 547 fallecimientos por esta enfermedad y 12,991 contagios, hasta el último reporte publicado. En ambos escenarios, los casos van a la baja. Los estados con más defunciones por COVID-19 son Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, Hidalgo y Jalisco. Mientras que las entidades con más casos de COVID son Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Puebla. Con información de Melina Ochoa, UNO TV.